A continuación vamos a tener una entrevista con el señor Miguel Di Campo, el exgerente de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Patrocinios de la Corporación Telefónica del Perú, que nos hablará sobre la inclusión digital en nuestro país. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola Julia, un gusto estar acá. Cuéntanos un poco el trabajo que viene desarrollando Telefónica referente al tema de la inclusión digital. Sí, nosotros tenemos un... este año nos hemos propuesto un sólido compromiso por el desarrollo de las regiones, porque sin duda una de las cosas que no puede existir es un desarrollo que no sea inclusivo. Entonces, una de las principales frentes para promover el desarrollo es la conectividad, sin duda. La conectividad es el habilitador del ecosistema digital. En esa línea nosotros nos propusimos un reto, que era conectar a los no conectados del Perú. Estamos hablando de más o menos alrededor de 6 millones de personas que no tienen una conectividad adecuada o ninguna conectividad en el país. Entonces, obviamente esto es un esfuerzo que no se podía hacer solo y con socios muy importantes de clase mundial como Facebook, como CAF y el BIT, hemos lanzado un nuevo proyecto, una nueva empresa que se llama Internet para Todos. Lo han lanzado, perdón, hace poco, ¿no? Este año, ¿y dónde? Ha sido maravilloso porque lo hemos lanzado en el marco de los 25 años de Telefónica, que se han cumplido el 27 de julio. Entonces, nos hemos ido a un pueblo que se llama Moya, en Huancabelica. Muy lindo, Huancabelica. 3.000 metros sobre el nivel del mar, poco más de 600 habitantes y allí decidimos celebrar nuestros 25 años. Y allí hicimos el lanzamiento con todos los socios. ¿Y cuáles van a ser los beneficios de este nuevo tema que están trabajando, de los CIPS? Sí, el objetivo del programa es bien concreto, es conectar más de 30.000 centros poblados de cara al Bicentenario. Y esta conectividad, por supuesto, requiere de mucha innovación, sistemas de conectividad rural, requiere también de mucho esfuerzo de equipo humano, se ha consolidado todo un equipo que bajo este esquema de Internet para Todos. Y la idea es eso, tener estos 6 millones de personas ya conectadas con Internet móvil de alta velocidad, 30.000 centros poblados, de cara al 2021, a nuestro Bicentenario. Y a través de ello también van a realizar un premio, ¿no? ¿Verdad? Que ya lo realizan hace varios años. Claro. ¿Qué es conectarse para crecer? ¿En qué consiste ese premio? Has dicho algo muy clave porque la conectividad, digamos, que es la autopista, ¿no? Pero esa autopista tiene que aprovecharse y la mejor forma de aprovecharlo es también hablando del paquete social o las iniciativas que permitan a las personas realmente beneficiarse de la conectividad. A través de la conectividad podemos ser mucho más productivos, podemos salvar vidas con la telemedicina, podemos hablar de educación digital. Por lo cual, la cantidad de beneficios que trae la conectividad a pueblos en zonas rurales o en zonas remotas son muy grandes. Una de las cosas que hemos hecho es, nosotros tenemos un premio que se llama Conectarse para Crecer, que ya cumple nueve años y lo que estamos haciendo es alineándolo con Internet para Todos para reconocer a todas estas personas que en esas zonas rurales están usando la tecnología para ser más productivos, para salvar vidas, para educar. Coméntenos algunos casos de éxito que ya han ganado este premio anteriormente. ¿No he estado podiendo ver algunos reportajes que han realizado en diferentes partes del país? ¿Incluso tengo entendido que este año se va a incluir también un premio para las mujeres? Sí, el premio tiene distintas categorías, tiene toda la parte de emprendimiento rural en cuanto a salud, es una categoría educación, económico productivo. Hemos sumado este año la categoría de medio ambiente y la categoría mujer, que ha sido muy interesante también porque la CITEL, que es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, que pertenece a la OEA, se ha sumado como sponsor de este premio mujer, mujer emprendedora. Y en verdad lo hicimos porque uno de nuestros objetivos también es promover la igualdad de género y promover los temas de diversidad. Entonces, había muchas mujeres emprendedoras postulando y queríamos hacer un premio específicamente para ellas. ¿Y de cuánto estamos hablando del premio? Sí, cada categoría tiene un premio de 10.000 soles y el gran ganador recibe 10.000 soles adicionales. Además de, por supuesto, una serie de capacitaciones e incluso se le prepara un material para promocionar su emprendimiento. Ah, interesante, Miguel. Entonces, por ejemplo, la persona que quiera acceder, participar de este concurso, que nos están viendo de muchas provincias de nuestro país, que nosotros también siempre viajamos, ¿a dónde pueden ingresar? Las postulaciones oficialmente ya cerraron, pero, Julia, nosotros queríamos aprovechar este espacio para decirle a las personas que aún tienen interés en participar en el premio que nos escriban sencillamente un mail, porque ya ha cerrado la plataforma, pero nos pueden escribir un mail a sostenibilidad.telefonica.com y con mucho gusto analizamos la propuesta y podemos incluirla dentro del programa. Igual, amigos, ya saben, ustedes siempre me escriben, pueden seguirnos o preguntarnos también en nuestras redes sociales, en Facebook, escribiendo a tiempo. Miguel, cuéntanos, ¿qué es lo que nos ha traído por acá? Bueno, justamente como parte de promover la creación de esta categoría mujer emprendedora, te hemos traído un pequeño presente que contiene tres productos simbólicos de tres mujeres emprendedoras que han ganado en algún momento Conectarse para Crecer. Eso, eso es justo lo que te preguntaba. A ver, cuéntame un poquito. Bueno, este, uno de mis, no debería decir que tengo preferencias, pero uno de los que más me gusta es este de las mujeres aymaras, la coordinadora de mujeres aymaras, que son de Puno. Y lo maravilloso de Justina, Justina Montalico, es que ella a través de este programa, usando la tecnología, ha podido comercializar sus productos fuera de nuestras fronteras y en todo el país. Estas artesanías que antes se comercializaban localmente gracias al comercio electrónico producto de la tecnología, ahora están creciendo y vendiendo por todo el mundo, ¿no? Como todas estas nuevas herramientas del Facebook, del WhatsApp, también ayudan, ¿no? Claro que sí. La idea es esa, ¿no? Con cosas muy sencillas no es complejo. A veces hay que quitar ese concepto de que la tecnología es compleja, es difícil o es costosa. Realmente hoy la innovación nos permite acceder a muchas herramientas con costos muy bajos y son muy fáciles de utilizar. Ah, mire, entonces cuéntanos, ¿y este me dices chocolate de...? Este chocolate es relleno de aguaymanto, es de Ayacucho, Aropajita Loaiza se llama, y ellos pusieron en valor el aguaymanto y lo estaban comercializando, incluso exportando. Ah, interesante. Y este es sombrero de paja toquilla de Piura y ellos también han aprovechado la tecnología para diseñar no solo sombrero de paja toquilla, también están haciendo otros productos, confeccionando incluso ropa y la están comercializando. Entonces, el mensaje concreto es que a través de la tecnología, a través de la conectividad, realmente las empresas, los emprendedores pueden ser muchísimo más productivos y crecer. Así es, felicitaciones, ¿verdad, Miguel, por el trabajo que viene haciendo, la empresa telefónica? Y bueno, gracias por el presente, yo también uso acá un vestido de alpaca también que está hecho por mujeres artesanas de Huancabelica, que es lo que buscamos también promover todo esto. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, y la próxima semana con otras oportunidades vamos a invitarte para que nos cuentes todo el trabajo de sostenibilidad que viene haciendo la empresa. Muchísimas gracias, Juliana. Muchas gracias.